Desde hace unas semanas, 147 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en las unidades de oncología de los hospitales de Málaga, Granada, Almería y Jaén están participando en este proyecto que realiza una biopsia líquida, es decir, identificar con una simple gota de sangre las partículas cancerígenas. Nos puede dar una herramienta para predecir a priori cómo va a evolucionar una mujer con cáncer de mama. Y el tercer punto, quizás más importante, y este en un futuro puede ser algo trascendental para las mujeres diagnosticadas de un cáncer de mama, el intentar predecir qué mujer va a recaer. Los estudios preliminares realizados a las 147 pacientes de la primera fase indican que la eficiencia del diagnóstico es del 90% y se ha conseguido identificar en 9 de cada 10 casos aquellas mujeres que van a recaer. Y eso sí es muy importante porque habría que aplicar métodos diagnósticos distintos, métodos de tratamiento distintos para estas mujeres que tenemos de alguna manera mayor certeza de que puedan recaer. Es decir, por un lado esto es una herramienta que puede contribuir a tener un mejor pronóstico, predicción de respuesta y un diagnóstico precoz en la recaída. El proyecto médico con las 147 pacientes se va a prolongar durante un año. En la segunda fase serán 440 las mujeres de Jaén, Málaga y Almería y Granada en las que entren a formar parte de este estudio médico de mejora del tratamiento del cáncer de mama.